ah pues hemos encontrado unas terceras en un semestre de un gobierno de plástico donde no han intervenido las terceras hemos encontrado totalmente a la ciudad después de cerrar después de asumir nuestros monos presidentes después de entrar a la democracia a la cabeza de los presidentes y el presidente hemos tomado prioridades y acciones para dar continuidad y mejorar nuestras terceras una de las muestras es hoy que podemos observar que estamos haciendo aquí con la presencia de maquinaria una nueva capa asfáltica normalmente los terceras han estado presas más o menos sin hacer una situación subebida en el momento y ahora estamos haciendo un nuevo descapamiento haciendo un nuevo pacheo pero un bacheo un trabajo serio un bacheo que las empresas han estado acostumbradas es solamente taponear o de llenar actualmente estamos haciendo un mejor documento con unas con las maquinarias y para que puedan durar no solamente dos semanas tres semanas o tres meses tienen que durar por lo menos mínimo dos años que se dice de tres años ¿Cuál es la diferencia de la gestión de Yadine Áñez con la actual gestión del presidente Nino? en la gestión del gobierno del golpismo no han hecho el mantenimiento no han hecho ni bacheo ni siquiera se han atrevido a hacer la inspección de central hoy en día por eso hay detenido de estas carreteras y estamos tomando ahora acciones inmediatas con la priorización por las instrucciones de nuestro hermano presidente que dice así de tener mayor atención las carreteras de que nuestros hermanos transportistas nuestros hermanos viajeros no pueden circular por su nombre la ABC está en condiciones de garantizar la transitabilidad del departamento de Santa Cruz presidente así es por eso estamos tomando acciones y todo no solamente en ese tramo tramo lo que es sobre todo la red vial fundamental que corresponde a ABC que corresponde a nuestro gobierno central ABC uniendo Bolivia